La ICV-A545 es el mejor arma para largas distancias para las personas con bastante habilidad Y es que si gente recordemos que este arma se utiliza en el modo semi-automático Por lo que necesitas tener mucha precisión y un muy buen dedo Pero si es que tienes estas dos cosas puedes reventar a cualquier persona Pero si quieres sacarle el mayor provecho posible a este arma Esta es la mejor clase Primero de mira vamos a estar utilizando lo que es la mira jack glasses La cual nos va a dar una mira mucho más precisa Además de darnos mayor estabilidad al apuntar y disparar De cañón vamos a estar utilizando el cañón de presión STV El cual nos va a dar mayor estabilidad al apuntar inmóvil Mayor velocidad de las balas y alcance Mayor control de retroceso del arma y mayor control de retroceso De boca de cañón vamos a estar utilizando el silenciador Sonic El cual nos va a hacer indetectables por el radar Nos va a dar mayor velocidad de las balas y mayor alcance de daño De tipo de munición vamos a estar utilizando las balas de calibre de gran peso Las cuales nos van a dar mayor velocidad de las balas y mayor alcance de daño Y ya por último de cargador vamos a estar utilizando el cargador de 60 balas El cual es el más amplio pero si tú aún así lo prefieres puedes utilizar el cargador de 45 balas que te va a ir bastante bien Si tú eres una persona que prefieres tener un poco más de comodidad Vas a poder estar utilizando la Holder 26 más que nada porque es un arma completamente automática Pero la SVA con una buena precisión y con un muy buen dedo revienta por completo a la Holder Pero si te sirvió este video no olvides dejar un bonito like y suscribirte que me estarías ayudando muchísimo Además recuerda que todas estas clases siempre las estamos probando en los directos en la plataforma morada Recuerda que hacemos directos de lunes a miércoles y los viernes a las 10 de la noche hora Ciudad de México El link está abajo en la descripción